Otro día más en la empanaca Me miro en el espejo, me siento viejo Me arrola toda ella, me meto en el baño Me tiro, me siento en el baño Y yo me estoy en mi cumpleaños Sango pa' la calle, camino en baño Mato pa' que caja el aire, pa' ir calentando Dímelo Oye, felicidades Oye, mi hermano, me da tremenda pena Pero no voy a poder ir a tu cumpleaños Dale, cuídate Un abrazo, mi hermano, te quiero Dime Dime Gracias, Ceres, gracias Oye, te estoy llamando, mi hermano Porque no voy a poder pasar por tu casa, Ceres O sea, hay que estar trancado y toda la jodera Sí, yo sé, yo sé Dale, Ceres, felicidades, después nos vemos, pasa buen día Gracias, gracias, hermano Dale, dale Felicidades en tu día Tienes mucha alegría Tú sabes que yo te quiero cantidad Felicidades que la suerte te acompaña en toda la vida Que te doy muchas gracias mi prosperidad ¿Por qué momento ustedes prepararon esto? ¿Ese es mi regalo? No, qué lindo es, Anén Que verdad que tú eres la mostra Dale, dale, vamos tirando la foto ahora a la familia primero No se pongan bravos Mamá, tata, vengan Ya Mira la cámara, mamá Mira la cámara Ya Arriba las mujeres ahora Esa Arriba los míos ahora Dejen el boncha ahí Dejen el boncha ahí Vamos, dale, bote A ver, ¿y esas tres comieron ya? ¿Cómo está el gay? Ah, ¿y el niño tomó refresco? Bacán, bacán Voy para allá, Mario La parejita es ahora Ya comieron todo el mundo ya Arriba, ahora vamos a bailar Vamos bailar Vamos Oye, está fuerte la crema de 10 Oye, que suena Oye, que suena Oye, que suena Y todo el mundo su casa pasando la cuarentena Eh, eh, Ingenicial